¿Qué tal Mabel? ¿Qué tal Rubén? A todos los compañeros, a la audiencia. Estamos en el barrio Vista Alegre, específicamente en la escuela Manuel Ortiz Guerrero, donde también iniciaron las clases. Y, por ejemplo, para que tengan una idea, en un aula, en el aula del segundo grado, hay una niña, una sola alumna en esa aula. Y después está el noveno grado con cuatro alumnos. Estamos con la directora Nancy Ramírez, directora, ¿con cinco alumnos iniciaron las clases aquí en este colegio? Sí, muy buenos días. Asimismo, iniciamos las actividades escolares con cinco alumnos. La mayoría de las otras salas no están habilitadas, porque quiero comentar que los docentes están en movilización. Ya se adhirieron a la movilización. A partir de mañana, entonces, van a haber más alumnos. ¿Cuántos de manera presencial en este colegio? 53 están habilitados, de manera presencial. ¿De 287 meses? Sí, de 287 alumnos que irían en forma virtual. Tenemos 53 alumnos habilitados. Bueno, pero no todo es color de rosa también, Mabel. Es bueno mencionar, aquí en septiembre del año pasado había un enorme árbol que cayó encima de aquel techo de esa aula que corresponde al nivel inicial, específicamente al jardín. Esa aula no está habilitada. El jardín vuelve el 15 de marzo, tengo entendido. Sí, ellos inician el 15 de marzo en forma virtual y el 17 sería ya en forma presencial. Pero los chicos del jardín, todos los padres optaron por la virtualidad, por lo que no estamos contando con una sala para facilitarles. Mientras, sí le proveía a la profesora una sala provisoria, pero es una sala muy pequeña, en donde los padres, al ver, optan por la virtualidad. Bueno, y vamos a mostrar eso, sí tenemos un poco de tiempo, Mabel. Bueno, esa aula totalmente destruida, falta reparar, pasaron ya seis meses y según lo que nos comentó la directora, hay un compromiso ya, no sé si un compromiso, pero por lo menos el documento ya está en el despacho del ministro, aparentemente. Sí, sí, sí. Cuando tuvimos este inconveniente, remití la nota a la dirección de infraestructura. Infraestructura ya informó a la dirección de administración y finanzas, esto ya está para la resolución y posterior desembolso del dinero para la reparación de las dos salas, porque en verdad son dos salas. Tenemos el jardín y también el noveno grado que fue dañado por la caída de una antena. Ya, perfecto. Esperemos que esto se solucione lo antes posible. Este es el octavo, dice acá, directora. Noveno. ¿Están utilizando también? Sí, es el noveno grado. Son cuatro estudiantes, el profesor está dando la clase en estos momentos. Y ahora quiero mostrarles también, Mabel, dónde funciona o dónde debería de funcionar el jardín, turno mañana y turno tarde. El aula destruida se habilitó. Esto, pequeñito, chiquitito. Le molestamos a la profesora. Esta era la sala de informática que se reacondicionó para el jardín, pero los padres vieron esto, directora, y dijeron, no, es virtual nomás. Claro, claro. O estábamos en la virtualidad viendo el espacio pequeñito que le pudimos facilitar a la compañera para que ella también tenga su espacio y pueda desde aquí impartir sus clases virtuales. Gracias.